Bueno, iniciamos esta media hora con el tema de agresiones, demandas contra periodistas. Arauca en los últimos días se ha convertido en un ataque a la prensa. Ayer miramos un fallo de la corte donde prácticamente le daba la razón a la libertad de prensa y sobre todo a las mujeres. Pero en este caso tenemos a Edwin Davinson, él es el presidente de la Corporación de Periodistas del Departamento de Arauca y la verdad que viene preocupando esta situación. Más adelante vamos a tener al presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, a Jorge Velázquez, hablando sobre estos temas. Edwin, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a la lupa araucana y la verdad que nos preocupa la situación que está presentando en el Departamento de Arauca con agresiones ya no físicas, perdón, con agresiones ya no verbales, sino que ya se está presentando agresiones físicas. Buenos días, Carlos, buenos días a toda la gente del Departamento de Arauca que está muy al pendiente de todo lo que sucede en materia noticiosa y que por supuesto pues como usted lo manifiesta estamos altamente preocupados como Corporación de Periodistas de Arauca, Copar, frente a esa serie de acciones que se vienen presentando y que atentan no solamente con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, sino también ya entra a enmancillar el buen nombre de las personas y entra también a ese espectro de la violencia física que es rechazado por todo el gremio periodístico a nivel departamental y es rechazado pues también por la sociedad colombiana donde ya se están dando muestras de ese tipo de acciones que atentan contra las personas, contra las mujeres en especial. Pues estamos preocupados porque se avecina una contienda electoral y estamos haciendo también un llamado a que en este tiempo, en estas próximas elecciones pues no se vulnere ese derecho que tienen los medios de comunicación, que tienen los periodistas y que se vaya al respeto por las partes tanto de la parte política como la parte de los medios de comunicación, porque nosotros también generamos ese tipo de respeto hacia las personas. Entonces, Carlos, pues sí estamos altamente preocupados y estamos analizando y evaluando los casos que se vienen presentando, no solamente en el municipio de Arauca, sino a nivel de departamento, en Saravena, en Tame, en varios municipios, tenemos casos donde ya se están presentando ese tipo de acciones en contra de la prensa, del periodismo. Edwin, ya en menos de 20 días se han presentado tres hechos. El primero, por parte de un concejal de Arauca que agrede a dos periodistas cerca al recinto del consejo. Segundo, en la agresión de un mismo colega, el señor Álvaro Pérez agrede físicamente y verbalmente a Narda Guerrero, que es funcionaria del gobierno departamental, pero que es periodista, es más, y es mujer. El tercer caso se está presentando con Juan Pablo Cañón por una noticia que él publica de un vehículo que es propiedad de un contratista. ¿Qué se va a hacer desde la Corporación de Periodistas, sabiendo que tenemos todo el apoyo de la Federación Colombiana del Periodista Fecolper, de la FLI, de la Federación Internacional de Periodistas? ¿Qué se va a hacer, Edwin, para que no se vuelvan a presentar más estos hechos? Porque usted lo acaba de decir muy claramente. ¿Viene un proceso electoral? Carlos, nosotros desde el día 4 de mayo, donde se presenta la primera acción, que pone en alerta estas situaciones con el medio de comunicación Arauca Noticias de Luis Pérez, hemos estado como junta directiva analizando todos estos puntos, hemos estado dialogando con la Federación Colombiana de Periodistas, hemos estado dialogando también con la FLI, porque nos preocupa altamente, y más, en una zona, como usted bien lo sabe, que es bastante compleja, el departamento de Arauca, estamos altamente preocupados y en alerta frente a todas estas situaciones. estamos analizando nuevamente los casos que se están presentando, porque, pues, como lo dije anteriormente, están vulnerando no solamente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, sino que ya está llegando a otros escenarios donde vulneran, pues, los derechos fundamentales de las personas y ponen en riesgo, quizás, la vida de ellos. Entonces, pues, frente a eso, a ese panorama, estamos muy alertas, estamos muy pendientes, estamos trabajando de la mano con las instituciones que nos puedan brindar ese apoyo para poder garantizar que los periodistas en Arauca puedan ejercer su ejercicio de manera libre y que no entre en roce o en choque con ningún actor dentro de la sociedad. O sea, estamos esperando que nos atienda en esta ocasión, pues, las personas afectadas, porque, pues, tenemos que también dialogar con ellos y analizar muy bien qué paso vamos a seguir para poder que estas acciones no se sigan presentando en el departamento de Arauca. Bueno, Edwin, muchísimas gracias y la verdad, usted sabe que estamos muy atentos a esta situación de la prensa, usted sabe que yo hago parte de la Junta Directiva de Fecolper, pero en este caso yo me declaro impedido un poco porque estoy en la región y, segundo, porque también, pues, estuve en un hecho bochornoso con el concejal porque yo era la persona que estaba grabando y él me intenta agredir. Sí, pero vamos a tener más adelante al presidente de Fecolper hablando de este tema y la verdad que se debe de hacer un llamado y, sobre todo, ahorita esta campaña política que se avecina no a la agresión tanto a la prensa ni agresiones a candidatos con el fin que pasen estas campañas, como se dice, en una buena tónica que no se haya presentado ninguna desgracia durante esta campaña política que se avecina. Carlos, lo único que hacen los medios de comunicación es poner al tanto a las comunidades, poner al tanto al pueblo de los hechos que suceden alrededor de estas actividades. En ningún momento son aspectos personales o situaciones que pongan en riesgo al uno o al otro. Simplemente como vocación y como profesión, los periodistas y los medios de comunicación se dedican a informar a la comunidad. De hecho, también hay otro aspecto muy importante que hacen los medios de comunicación y es educar a la comunidad a través de sus medios. Entonces, ese fallo que sale ayer sobre el tema de las... Ese es el tema sobre el ataque que vienen siendo varias mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, como Vicky Dávila, Claudia Zuluaga, la misma María Jimena. Muchas periodistas han sido atacadas durante este proceso. Eso también está garantizando el ejercicio periodístico, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, pues, nos sumamos también a esa situación y esperamos de que el país tome las medidas necesarias para que se siga garantizando el buen ejercicio periodístico en nuestra región, en nuestro departamento. Y de esa manera, pues, también poder seguir informando a las comunidades debidamente frente a las situaciones que suceden. No tenemos, diciéndolo de una manera muy coloquial, más armas que simplemente los medios de comunicación para poder emitir esas noticias que enaltecen al departamento, porque hay cosas muy positivas que tiene Arauca y que vamos a trabajar para que ese tipo de acciones se puedan mostrar. Y con esto que se está presentando, con esta agresión que se está presentando a los medios de comunicación y a los periodistas, pues, no está mostrando esa cara positiva que debe tener Arauca. O sea, y esto debemos trabajarlo, debemos cambiarlo y tenemos que sentarnos a la mesa con los actores y poder llegar a acuerdos que permitan que esto no se vuelva a repetir. Bueno, Edwin Davinson, muchísimas gracias, presidente de COPAR, por aceptar la invitación a esta hora de la mañana. Carlos, muchas gracias y estaremos muy atentos de todo lo que sucede en el departamento de Arauca y con nuestros periodistas. Bueno, ahí estaba Edwin Davinson, presidente del departamento de Arauca, COPAR, pues hablando sobre este tema que tiene que ver con la agresión, tanto verbal, física o ataques a través por las redes sociales contra los periodistas en el departamento de Arauca. Cuando se publica un tipo de noticia, mucha gente no le gusta, pero cuando se publican es porque son veraz, verdaderas, no son falsas y eso es lo que quieren dar a entender algunas personas cuando no aceptan la verdad a través de los medios de comunicación.